Bueno, pues buscan a Diana y a Carla Buscan a Diana y a Carla allá en la puerta Dice Pedro, nos vemos en el famoso paquetín Y su esposa Carmen, 100% de la conga Ellos vienen desde San Pedro Calostoc El famoso paquetín y Carmelita, un sonido bien especial Tenemos unos sonidos de la sonido fantasía Y sonido rumbandela de Coapixla Salud para los ojos rojos de Casitas, Hermisas 100% sonora viconcas Salud para Mary Cruz, de parte de Raúl Hasta San Domingo, Islahuaca, vatos locos Y chicas conquistadoras Para la gente de la colonia La Palma Llegó el ruba vieja, sonido serio colombiano Y donde le están teniendo los intrusos Saludos esa noche Dice Virgen Morena, Virgen de Dios Denicia, Pedro Gómez y todo ese estatus técnico Lo dice Julio Suspiro por suspiro Dice porque te quiero y no lo puedo olvidar Para Mary Cruz de Raúl, vatos locos Santo Domingo de los Muman Ellos vienen desde Islahuaca, las chicas conquistadoras Y bueno, pues eso es lo para los vatos locos Que hoy nos acompañan Para el diablo y su mano de palo Y muy inesencial, eso es de parte del guapísimo Bobes Bueno, pues hoy iniciamos, vamos a bailar, bienvenidos El tema se llama y se titula Fiesa y acordeones Vamos a bailar una cumbia sabrosa Se llama y se titula Fiesa de acordeones Hoy para iniciar Sonido, la conga Ritmo Sabor Esta noche nos acompaña Discomóvil Sánchez Un saludo para Mary Para su hermano Y su esposa Y dice Para toda la banda de San Agustín Y la Miguel Hidalgo Siempre Tracma, siempre la conga Solo serviría para la Shakira Eddie Allá en Valle de Guadalupe Llegó el dulcerito Y su dulce señal Y dice Para sonido, la voy Allá en Depito Para Discos Campos Dice Vaya sabor Dice Conga, nunca cambies Tu buen estilo y tu buen ambiente De corazón Daniel Se ve 1733 Toda la banda de San Rafael Guacalco Sonido Super Nacho Y dice Se llama Fiesa Y acordeones Llegó la banda de Alborada 2 E.K.P. Juan, Alan y Lalo Para los Reyes de la Noche René Alex Y Beto de Alborada 1 Para el Mocho y Mari Héroes y el Brincolín Sabor Sonido La Conga Seguimos enseñando tu aniversario El Guerrero de Orión Siempre la Triple C Changa, Candeli, La Conga Albert Guad Pirri Negro Dorero Para Chiquis Y la banda Fresa Valle de Aragón Primera sección Mix Petroperia Esa noche para producción Es Super Trini Mi compadre Aunque ya no me contrate Felicidades a Nilu Que el día domingo Desega su cumpleaños Para Nilu Para Sonido Tracna Colonia Miguel Hidalgo Raúl Endravieso Hoy y siempre Mix Petroperia La Conga Dice Diez sella torriones Hoy estamos aquí Algún día moriremos Al cielo sin duda nos iremos Y recuerdos de ellos Dejaremos El Quijín Rolandos Colonia Caracoles Saludos para el Boca De Dona Esa noche para el pescado Para Rosa y Daniel 100% amor Tierra Blanca Saludos para Abraham Y su canal Gavier Miguel Hidalgo Toda la organización LN6 Para Lucy Sonido Junior Esa noche Producción Escanelo Solo para el foro Soniderunivision.com Del DJ Borrego Mix Allá en la Unión Americana Saludos para el famoso Chavo Móvil Sonido con un seco a calco Saludos para los hermanitos de la combina Saludos para discos Mayer Sonido silencioso Sonido solitario Aquí iniciamos Esa noche fesejando Su des Su vincéximo Cámara mensario Juanito de Alborada 2 Y el ala Sonido acuarela Siempre sabor y saber Va la torre Locos Y su padrino Sonido Marshall Colonia Vistahermosa Se va la cumbia Paquito Vitola Valopio Tientón Traviesos de elementos Jardines de Morelos Va Serginios Se alumbra a las chicas superpoderosas Yara Insi Y Anida Sonido callequero La Ponga Excelente